Tengo una alegría que me llena de energía cuando despierto Me tiene volando sin el aeropuerto Tienes una vibra positiva y mis razones para estar contento Nacimos para ser felices y no para ser perfectos Dame, dame una sonrisa Que lo bello de la vida es gratis sin tener risa Dame, dame otra sonrisa Que la vida es corta o baile a la que pasa deprisa Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces hoy por eso quiero perderme Te digo a nadie exacto, no exacto Nadie mira como lo haces hoy por eso quiero perderme Tengo el poder pa' quedarme donde lo merezco Y de no quedarme donde no florezco Me quedé contigo pa' quedarme contigo Tengo el universo por tus ojitos Me mirar y yo no necesito una mansión No estoy feliz donde luce mi corazón Aquí nadie necesita aprobación No importa cuánto tenga ni de dónde son El alma no tiene color Baila que la vida es un momento Si tienes mala vibra pues lo siento Si ya no tengo un buen día me lo invento No me mames, me lo invento Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces hoy por eso quiero perderme Yo quiero perderme contigo Te digo a nadie exacto, no me estás tú Nadie mira como lo haces hoy por eso quiero perderme contigo Yo quiero perderme contigo Yo quiero perderme contigo Yo quiero perderme contigo Hazle contigo Gracias por ver el video.